¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del Mariachi Juvenil, primera clase. Y hoy, 11 de abril, este homenaje va con muchísimo cariño para Rosa, de parte del esposo y los hijos. Rosa, esperamos que tengas un muy feliz cumpleaños y la pasas muy bien al son del Mariachi Juvenil. Gracias. 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 ¿Cómo les está pasando? ¿Cómo les está pasando? Bien. Bien. El aplauso para Rosita Fuerte en sus quince añitos. Así que sin más preámbulo, mi Mariachi. Vamos con esto que es. ¡Nada más! ¡Hey! 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 ¡Vamos con la palma, palma, palma! ¡Arriba, arriba! ¡Aplausos! Ese es el. Nafi verde y tuyo, nati verde y tuyo. ¡Nafi verde y tuyo! ¡Nafi verde y tuyo! ¡Nafi verde y tuyo! ¡Nafi verde y tuyo! Que los cuantas feliz, que los vuelvas a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año Que Dios se bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios se regale de vida ¿Cómo dice? Que Dios se bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios se regale de vida Y las vidas son lindas Cha, 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 cha Ay, vamos a adorar una canción Vamos a celebrar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor que Que Dios se bendiga y que cumplan muchos años Que la mujer no tiene que cuidar Que a mi parte nada en la vida le faltará ¡Arriba! Y que Dios se bendiga y feliz Deseamos todos el hecho de la unión Que Dios se bendiga y feliz Deseamos todos el hecho de la unión Los familiares llegaron aquí Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mis felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Y que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Que cumplan muchos más El aplauso maravilloso Que se escuche Rosita hermosa Este homenaje te lo ofrece Con mucho cariño Tu esposo Tus hijos Así que regálanos unas palabritas A todos los presentes Gracias Muchas gracias a todos Por estar siempre reunidos A pesar de todo lo que ha pasado Siempre estamos juntos Muchas gracias El aplauso maravilloso Que sea momento para que se acerquen los hijos Y ahora ese puente miente está hermoso Tengo la mejor mujer Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que yo Y siigoangel Ella es mi corazón Ella es mi amor Y ella es mi esposa Ella es mi amor Y siigo Ella es mi amor Ella es mi amor Es mi amor La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Y está tierna Que mi vida ilumina Su reina está colmada de paciencia, es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones, al conocerle no me alcanzaría la vida Y ya es la reina dueña de mis ilusiones Ese aplauso maravilloso que se escuche, claro que sí Vamos a continuar con ese homenaje bien bonito para Rosa y eso que dice A mi madre más te canto, hoy que estamos de alegría Hoy por ser vía de tu santo, yo te canto madre mía Hoy por ser vía de tu santo, yo te canto madre mía Te regalo esta canción, de una milleta de flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita que me des tu bendición Y ese fuerte bonito aplauso para Rosa que se escuche Soy el hijo más humilde Que no quiere tu riqueza Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores Yo te doy mi corazón Y te pido madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita que me des tu bendición Seguimos Abrazo fuerte a esa mamá Toda la familia, el abrazo de familia Voy a confesarle Que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Que por más que intento pueda expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder expresarlo con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme para expresarte todo lo que siento Porque cada lágrima caería en mi rostro en mi agradecimiento Por la grande crianza que tú me has brindado y por tus sencillas Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme para decirte padre que este sentimiento Es un amor puro, mi nación del alma, pleno de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor Mil gracias te doy El aplauso maravilloso ¡Pueden de apotear si no está! Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo Una mujer tan buena que siempre rezaba Para protegernos Repartió sus besos, repartió su llanto De aquellos momentos Hoy pasan los años y ella sigue siempre con sus sentimientos No recuerdo tan activa y bella Dueña de mis sueños Duriendo como a nadie toda su ternura Y va repartiendo a esos peroncitos que Dios me matara Para su alegría Hoy pasan los años y ella sigue siendo alumbrando el día A esa mujer Yo bendigo por ser buena y con ser la más grande del mundo A esa mujer La venero porque fue la que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero Claro que sí, con mucho cariño para ti Rosa Vamos a continuar Con ese homenaje que tenemos para Rosita Y decir Sí Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro una palabra, ni verso, ni opros Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé, ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa Y te encuentro en esta rosa Y te encuentro en esta rosa Y te encuentro en esta rosa Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y ese fuerte aplauso para los muchachos de María Chico Bello, primera clase Seguimos, vamos a continuar con esa canción maravillosa Es una señora Toya Aguilar y el que se le sabe me ayuda Vamos con las palmas Vamos con las palmas Si eres hermosa en corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve de la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre lo primero Hoy que Diosito me quitó mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni con mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro darte Palmas Eh, 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 eh Clavelitos con amor en el rumo Los de sangre cría De tu corazón los pongo Con linda amanecita mía Y son rojos como el sol Que agonizan la ingenia Y son rojos como el grisal de lo dichosa, madre mía. ¿Y cómo dice? Cuálvalos con cariño en tu pecho, madrecita y linda te lo brindo con amor en este grandioso día. Vamos con la palma, 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 arriba, arriba. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Mira tus lindos ojos, mira tus lindas formas, yo te digo. ¡Ay, chabela! Se llama Rosa, ¿no? Vamos a decir Rosita, ¿listos todos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Rosita! 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 ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos con la palma, 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 arriba, arriba! ¡Quiero que todos los que quieren a Rosita me regalen una bulla! ¡Sí! ¡Ince! ¡One, two, three! ¡Morachi! ¡Morachi! ¡Venga casi! ¡Eh! ¡Ah! A ver, todo el mundo está bateando. Cha, 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 cha. Piénselo. ¿Y con el otro? Cuando se cansa uno, él hace con el otro. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Pero hágales como si tuvieran ánimo, hombre. ¿Dónde están las que se mandan solas? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, bandida! Mi amor, vaya escogiendo uno, esos mariachis, dos pulitagados, que se los voy a regalar. ¿Ya sabéis cuál es cierto? ¡Ay! ¡Sí, sí! ¿Cuál es el que dice? ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Pero es así! ¡El baile, el perro! ¡Que lo baile! 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 ¡Eh! ¡Ay, Rosita! Venga, buena. ¡Losa, qué linda eres! ¡Rosa, qué linda eres! ¡Losa, qué linda eres! ¡Tú me escogí un mariachi, mi amor! ¡Losa, qué linda eres! ¡Losa, qué linda eres! ¡Rosa, qué linda eres! ¡Rosa, qué linda eres! ¡Rosa, maravillosa, eh! ¡Ech! ¡Escoge un mariachi! ¡Bueno, tú también, Rosita! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está? Venga para acá señorita Sí señora, venga Escoja un mariachi mi amor, vaya todo Sí señora, vaya que no pasa nada Escoja uno, vaya, vaya, vaya Vájame, escoja un mariachi, sí señora Sí, sé también, vaya, escoja un mariachi Osco, man ¿Por qué? Lamento que hayas pensado que iba a llegar Vaya, escoja uno, vaya, che, le mandamos Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Esa es la otra chica que salió corriendo Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, es una vez paso y me paso Me la paso, me la paso Disfrutándole la vida, bienvenida Solo vamos a jugar más peleas más de mí porque yo no hay más Señoritas, cogiendo al mariachi de la cadera con las dos manos Señorita, ven Rosita, ven Rosita Ven Rosita De la cadera ¿Cuántos? Sí, señor Sí, sí Uno, dos, uno, dos, tres, go Se prendió la fiesta esta noche pa' beber Pega la mecena porque voy a dar un ceviche, ceviche, ceviche Esta noche soy ceviche, ceviche, ceviche Soy Iguela clava, 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 clava Yo soy el su garbitero Yo soy el sancionado Palmas Manos en la cintura Mirando al mariachi Manos en la cintura Mirando al mariachi One, two, three Moriachi Que lo bailes del pelo Que lo bailes del jabón Que lo bailes marcado Que lo bailes pujado, pujado, pujado Buena marita aquí Buena marita allá Saltando, saltando, arriba Sí, 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 sí Y en mis días y en mis noches Si me duermo y me desvierto Y en mis sueños de contenta Yo te digo Ay, terrible ¿Qué le estás haciendo? Y en mis días y en mis noches Si me duermo y me desvierto Y en mis sueños de contenta Yo te digo Oh, vale Y todos diciendo Ay El aplauso maravilloso que se escuche El aplauso fuerte para el mariachi juvenil Primera clase Que hizo presencia en esta hermosa celebración Te hacemos entrega de Esta hermosa postal Para que la pegas en el techo Y te acuerdes todos los días de mí Y también de este hermoso recorratorio Para que rememore siempre Este momento tan esencial El aplauso maravilloso Regáleme una bulla Una bulla De esta manera los dejamos ¿Cierto? ¿No? La ñapa La ñapa es la panadería Si dices Otra Pero como si estuvieran pidiendo cerveza Hágale Otra Otra Antonio Aguilar Claro Tenemos el ausente El aventurero También está por ahí Mujeres Divinas De Vicente Fernández También está Para su esposo Tenemos que amaré toda la vida Si nos dejan Hay una casa maravillosa Que llama el color de tus ojos También está por ahí Para los hijos Tenemos hermoso cariño Tenemos para él La veña bendita También la tenemos por ahí ¿Cuál le gustaría Hermoso cariño Con esta canción Nos despedimos Recuerden Somos el mariachi Jueven en primera clase Y en 15 días Le volverán a la En 10 años Hasta Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso Que el cielo me ha dado Mi vida ha llenado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí No más para mí No más para mí ¡Uy! 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 Ese aplauso maravilloso Puede Apoternos y apoternos Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Ese aplauso fuerte Regálame una bulla Una bulla De esta manera Los dejamos Síganla pasando bueno Hasta una próxima oportunidad Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachijuvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como mariachijuvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenil Primera clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Veremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar